Shigure Minaduki es la hermana menor de Kasshou 2019 y el dueño de Minaduki Katgelsu 2019 considerablemente más joven que Kasshou está profundamente unida a su hermano mayor ella tiene bastante talento para los negocios y secretamente dirige su propia compañía ella todavía no puede salir de casa así que ella apoya a Kasshou desde las sombras ella a veces se sale de control. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.